¡Siguen todos los preparativos para el espectáculo más grande del fútbol americano! El Super Bowl 48 a realizarse este domingo en Nueva Jersey. Nuestro enviado especial Luis Canela está en el corazón de la Gran Manzana con todos los pormenores. Luis, hoy se abrió una atracción muy especial sin importar las bajas temperaturas. Cuéntanos de qué se trata. Compañeros, muy buenas tardes. Bueno, aparte del gran choque este domingo del Super Bowl, estamos hablando que los Broncos y los Seahawks están recibiendo a sus aficionados para una gran celebración, ya que el Super Bowl representa grandes ingresos para los dos estados anfitriones. Hoy se celebró el Super Bowl Boulevard. Esta tarde, aquí en Times Square, arrancó la celebración del Super Bowl Boulevard entre la séptima avenida y la calle 53, en el centro de la ciudad más grande del país, perfecto para el deporte más popular de los Estados Unidos. Super Bowl Boulevard ofrece información y varios juegos interactivos para el público en general. Los planes para este evento y el Super Bowl en las dos ciudades de Nueva York y Jersey City iniciaron hace cuatro años. Esto para tomar ventaja del turismo y en torno a aumentar las ganancias para los patrocinadores y negocios locales, tales como hoteles, restaurantes, bancos, transportación. En total, se esperan medio millón de personas, aunque los locales también aprovechan del magno evento. Dime un poquito de esta experiencia. No, pues esta experiencia es algo único. Primera vez que nos toca aquí vivir en esta gran ciudad y toda la gente emocionada. Aquí estamos con todo este turismo que nos está visitando y es algo único en la vida. O sea, estamos experimentando algo del deporte americano que no nos sabemos mucho, pero nos gusta y nos da bastante emoción. También estoy emocionado ver mucha gente. La única vez que estamos aquí, el frío no nos impide asistir. Y estamos muy contentos aquí en participar en esto, en ver y estamos viendo a ver si encontramos las chilires por aquí cerca. Se espera que el Super Bowl ayude a la economía de ambas ciudades con unas ganancias de cerca de 600 millones de dólares. El fútbol americano es internacional. Hasta llega a Buenos Aires, Argentina. Bienvenidos a Nueva York. Gracias, gracias. Estamos pasando una estadía acá en Nueva York y nos encontramos con esta sorpresa, el Super Bowl y la pasión que tienen por este deporte, que es fantástico y es muy similar a la del fútbol en Argentina. Sí, la verdad que es emocionante estar acá y ver cómo toda esta gente disfruta y se emociona. Y están esperando el gran partido. ¿Ese es realmente para todas las generaciones? Sí, para todos. Y lo vemos acá en todo el Super Bowl, el Boulevard que hay acá, que es magnífico. La verdad, mucha pasión se siente el deporte en este sitio. La NFL está dominando aquí a Times Square, el centro de la Gran Manzana. Verdaderamente este es el centro del mundo. Realmente se siente y se vibre de esa manera acá. ¿Tienen ustedes planeado a ir al partido? Bueno, la verdad que no, pero viendo esta pasión vamos a hacer lo posible para sacar unos tickets a ver si hay. El fútbol americano es buen negocio. Solamente el día de hoy están llegando la mayoría de los fieles seguidores, no solamente de Denver y de Seattle, pero también los internacionales. Esto solamente puede suceder aquí en la Gran Manzana. Bueno, muchas gracias a Luis por toda esa información y esa diversión que se está viviendo ahí en Nueva York. Estaremos esperándote de nuevo a las 10 de la noche. Así es. Gracias.